Tú has dedicado toda la vida de una manera muy activa y eres un referente en todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Eres autor del manual Educación para la Ciudadanía, del Bosque Pedagógico, y me gustaría plantearte algo que nos inquietaba cuando estábamos preparando el programa, ¿no? ¿Por qué crees que en determinados grupos se cuestiona la importancia del estudio, de la filosofía, o como ocurrió en su momento, de la educación por la ciudadanía? Bueno, en Educación para la Ciudadanía también estuvo participando Adela y los dos tenemos muy mal recuerdo de aquella experiencia porque fue uno de los debates más miserables que hubo en el mundo de la educación española. Que en realidad el título de la asignatura era Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Es decir, que estaba en el enunciado del asunto. No era, te voy a decir, unos valores extrañísimos. Bueno, pero en España teníamos una tradición mala. Teníamos la tradición de que la moral tenía que estar forzosamente relacionada con la religión y que el intento de hacer una moral o una ética laica era sospechosa para mucha gente. Hombre. Cuando toda nuestra ética de los derechos humanos es una ética laica, que ha tenido una importancia en las religiones en la manera de configurarse extraordinaria y que además es la gran defensa que tienen las religiones. En cualquier país en que la libertad religiosa está atacada, lo primero que una persona pide es que respete mi derecho humano a poder tener mi religión. De manera que los derechos humanos es la gran defensa que tienen en nuestro mundo también las religiones. Y sin embargo se confundieron las cosas y se pensó desde una parte importante de la sociedad española que era una especie de ataque a la moralidad tradicional, a los valores religiosos. Y fue una equivocación que además yo creo que estuvo defendida en parte por la jerarquía eclesiástica que en ese tema concreto tuvo una postura absolutamente reprobable, muy injusta y muy torpe. Estoy totalmente de acuerdo. Aquello de la educación por la ciudadanía que fue algo así como el motín de esquilache porque no hubo una batalla campal total por una asignatura que era de una hora semanal. Es decir que... Pero además absolutamente necesaria. Bueno, absolutamente necesaria, pero es que fíjate, es lo que estaba comentando ahora José Antonio. Antes de esa asignatura había una que se llamaba la vida moral y la reflexión ética, que en definitiva venía a ser lo mismo. Y ética antes, tres cursos de ética. Exacto. Y no había causado ningún problema. La acusaban todos los alumnos y además de eso los centros que tenían religión, tenían religión. No pasaba absolutamente nada. Pero cuando llegó el tema de la educación para la ciudadanía, alguien de pronto empezó a pensar que efectivamente allí había enemigos por medio y no hubo modo, no tenía ningún sentido aquella batalla, de verdad que no. Y yo lo que pediría es que ahora, por favor, que pongan la ética en la enseñanza secundaria obligatoria, en cuarto de la enseñanza secundaria obligatoria. Por favor, que tomen nota. Adela, fue... Porque hace falta una asignatura allí. Fue todavía más grave... Que le llamen como quieran, como que la pongan. Pero fue todavía más grave porque se negó la legitimidad de la escuela para dar enseñanzas éticas morales. Y claro, negar a la escuela que tenga entidad suficiente, legitimidad suficiente para dar unas normas morales, es absolutamente de dolor laboral. Es un disparate. Es un disparate. Y el hecho de que estemos intentando hacer una escuela moralmente neutra, como decía antes Adela, significa que puede haber chicos que no van a tener ningún tipo de referencia moral o de referencia ética cuando llegan a la adolescencia o cuando llegan a la edad adulta porque empiezan a no sonar de ciertas cosas. Si es verdad que nosotros habíamos recibido porque en el ambiente estaban ciertas normas morales que efectivamente venían posiblemente de la moral religiosa que en aquel momento había. Pero se nos decía que no había que mentir, que no había que odiar, que no había que aprovecharse de los demás, que no había que ser violento. Entonces, de todas esas cosas, mis alumnos jóvenes empiezan a no tener ningún tipo de referencia. Te aportes una.